En el día de hoy estamos hablando de youtubers al congreso, que es lo que se ha planteado en las redes sociales. Sigo a continuación con Alejo Vergel, quien ya ha manifestado que no le interesa, pero la pregunta Alejo contigo es, ¿por qué se genera el fenómeno, el fenómeno de pensar que también un número, o tener un gran número de seguidores o de likes, o ser un influenciador en las redes sociales, lo puede convertir a uno en un posible aspirante a un cargo público, en este caso a ser representante de la Cámara o ser senador de la República? Bueno, eso pasa porque ya se han presentado algunos casos en donde a través de las redes sociales políticos han conseguido ganar elecciones o han conseguido una gran cantidad de votos gracias a ese movimiento en las redes. Entonces, por eso se impulsa esa idea de que alguien que tiene seguidores, que tiene cierta influencia de determinada manera en las redes, conseguir una curul en algún cargo de elección popular. Entonces, eso pasó con, si no estoy mal, con Carlos Carrillo, el concejal de Bogotá, que logró un gran apoyo gracias a las redes sociales. Sucedió en elecciones, sucedió en elecciones de Estados Unidos, en donde las redes sociales han sido un gran punto de inflexión para conseguir votos en una elección. Entonces, a raíz de muchos de esos casos, en donde las redes han impulsado candidatos, se genera ese ideario de que alguien que tiene seguidores puede llegar a ocupar una curul gracias al apoyo de sus seguidores. Entonces, yo creo que se basa en ese sentido, como ese impulso de la gente que está en las redes. Pero yo sí quiero decir algo sobre esto de la revista Semana, y es que Semana utiliza una palabra, cuando se refiere a nosotros, como exótico, es decir, que sería algo exótico que incluyeran en las listas de la Colombia humana a personajes que tienen seguidores en las redes sociales. O sea, lo que busca Semana, y Vicky Dávila, que es la que dirige ese medio, es como posicionar ese discurso de lo que decía Cielo, de que en la Colombia humana van a poner supuestos youtubers y tuiteros, gente que no tiene un recorrido político o que tiene un recorrido en sus comunidades para intentar disminuirle esa posición que tiene la Colombia humana en el país. Como quitarle o restarle credibilidad a las listas de la Colombia humana, catalogándonos a todos como youtubers y tuiteros. Sí, trabajamos o hacemos nuestra labor en YouTube, en las redes sociales, pero por lo menos en mi caso, yo soy abogado, tengo una carrera de más de 10 años trabajando con las comunidades, he trabajado con políticos, he asesorado en materia política a diferentes candidatos, a mi papá también. ...de por qué ponen a sonar el tema en un artículo de análisis sobre qué está pensando la Colombia humana, que me llamó la atención que omitieron algo que sí está haciendo la Colombia humana. La Colombia humana quiere salir a hablar con el empresariado colombiano, por ejemplo, con los grandes empresarios, con los grandes, los pequeños, del mediano empresariado, la Colombia humana quiere salir a hablar con el empresariado, pero eso no aparece en el análisis de Revista Semana. Beto, ¿estás tú de acuerdo con el análisis que hace Alejo Vergel sobre la movida o sobre lo que estaría detrás de poner a sonar youtubers o influenciadores hacia la política? ¿Qué es la política? Beto, la pregunta es si escuchaste a Alejo Vergel. Alejo Vergel dice que la intención de la revista Semana al poner a sonar a aspiraciones políticas, a youtubers y a influenciadores es tratar de demeritar a la Colombia humana, que no hubiera gente que tuviera un recorrido político y por eso se recurren a los influenciadores y tuiteros, básicamente es la tesis de Alejo. Bueno, yo tengo que, digamos, diferenciar o diferir un poco de lo que dice Alejo en cuanto a que la respuesta también, digamos, contradice al decir que él no es un youtuber y él es un abogado. Todos aquí somos activistas. Yo creo que es necesario para ser activista digital, es ser primero a haber sido activista de campo. Yo llevo un activismo desde hace más de 15 años, recuerdo en el año 2011 cuando marchamos a favor, perdón, para que liberaran a todos los secuestrados y producto de esa marcha, producto de esa manifestación genuina y espontánea de todos los sectores sociales del país, pues las FARC liberaron a todos los secuestrados. A los meses, el gobierno denunció el inicio de los diálogos de paz en La Habana. También recogí firmas para tumbar la famosa reforma a la justicia de señor Juan Manuel Santos, que no, que objetó y que devolvió al Congreso. He luchado también en lo individual por el esclarecer el homicidio de mi papá. Y bueno, un activista realmente se forja desde una concepción individual de las necesidades individuales y que comprende que para, digamos, exponenciar y para poder encontrarle solución a su problema, pues entiende que sus problemas son los mismos de la comunidad y que para poder solucionar su problema tiene que primero solucionar el de la colectividad. Ahí es cuando nace el tema político. Posteriormente, también estudiar ciencias políticas. Yo creo que para entrar al Congreso se necesitan personas básicamente con empatía social, honestas, inteligentes y que sobre todo tengan la voluntad de realmente cambiar este país y trabajar por la comunidad. Unas personas que hacen bobadas en las redes o que utilizan las redes para transmitir mensajes inadecuados a la sociedad, entonces intentan asociar esas palabras con ese tipo de personas, entonces utilizan las palabras para demeritar a otras personas. A eso es a lo que yo voy, no como la persona, como uno como tal, porque Beto tiene un recorrido, cielo tiene un recorrido, yo tengo un recorrido, nosotros podemos utilizar las redes para enviar un mensaje para hacer nuestro activismo, sino que para mí, personalmente, la revista La Semana utiliza esas palabras para intentar demeritar, no tanto como la persona como tal. Entonces, por ahí va mi análisis al respecto. Ya, ya. Yo lo que quiero rescatar es que estamos ante profesionales, que es otra cosa que yo quería resaltar. Las personas que he conocido en este ejercicio de youtubers e influenciadores son personas que vienen en algunos casos de la defensa de los derechos humanos y para mí son totalmente respetables. Cielo, la pregunta, porque Alejo planteaba que en algunos casos de políticos podían trasladar sus likes y sus seguidores a convertirlos en votos. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así. Alejo mencionó algunos casos. Yo no creo que eso sea así. Y creo que la gente se confunde. Creer que muchas veces los seguidores en las redes se van a convertir en votos. ¿Tú qué opinas al respecto, Cielo? No, eso yo lo decía al principio. Yo creo que hay que tener una conciencia clara sobre eso, porque de hecho sería irresponsable conformarse a ese trabajo finalmente que algunas personas realizan a través de las redes sociales para visibilizar su activismo, sus causas. Pretender que eso necesariamente obtener un grado de aceptación a nivel de las redes óptimo signifique que eso se va a traducir en votos. Yo creo que es ingenuo y además es una ilusión y eso nos puede costar caro. Yo quisiera poner de presente algo que no es que el tema de hecho es bien amplio, es que hablamos de que no, que cualquiera puede ser youtuber, cualquiera puede ser twittero. Estoy de acuerdo en las críticas que hacen tanto Alejo como Beto en que a través de esas etiquetas invisibilizan pues la formación o la trayectoria que uno tenga, porque es que ninguno de nosotros somos profesionales en twitter o profesionales en, digamos, hacer de eso una profesión, pues me parece que es un intento por demeritar y por y por quitarle peso o visibilidad a la trayectoria profesional o que uno que uno que uno tenga. En mi caso yo vengo de la academia, fui muchos años funcionaria pública, digamos que no estoy siempre como usuario si tenemos una cierta visibilidad allí, pero yo estoy segura que si vamos al bichada, si vamos a, no sé, incluso a sectores más más cercanos, al Tolima, muchos de los pueblos no van a saber ni quién es Beto Coral, ni quién es Cielo Rusinque, ni quién es Alejo Berger. Yo creo que allí hay como una una ilusión y sobre todo como a los sectores a los que uno llega también, hay muchos sectores jóvenes que no necesariamente votan, hay que tener en cuenta muchas realidades y hay mucha responsabilidad en el sentido de que en el contexto nuestro particular, en el que tanta gente está pagando con su vida incluso en la defensa de sus recursos naturales, que muchas veces vemos pues ese flagelo ahorita el asesinato de los líderes sociales y que son personas que mueren en el total anonimato. Hay nombres que uno reconoce y viene a saber de esas grandes trayectorias al momento de su muerte, que uno me dice, uy, este nombre yo no lo tenía presente. Entonces eso nos confronta a una realidad que está allí, que implica una gran responsabilidad en el sentido de, hey, nosotros tenemos una cierta visibilidad que limitada, tenemos que ser conscientes de eso, eso implica si uno quiere asumir como esa ese desafío de lanzarse a la escena política, de tener aspiraciones de pronto de llegar a ser representante en el Congreso, conscientes de esos límites que tenemos, que están allí y por otra parte esa responsabilidad de cuánto a qué vamos a hacer porque no estamos hablando de condiciones de equidad respecto de otras personas por la brecha digital. Hay muchas personas que no tienen acceso a Internet o que teniéndolo no están en redes sociales y que sin embargo son perfiles muy valiosos que merecen totalmente ser resaltados. Dejar en ese sentido un poquito como el sentido individual de lo que soy yo y por qué sí merezco, por qué sí, por qué, porque pues digamos que sí, hay una notoriedad limitada que está allí, que es un factor a favor, pero ser un poquito más en un movimiento progresista de cómo vamos a hacer ese desafío para que también, por ejemplo, en el sentido del movimiento, político. Gracias, Cielo. Quiero darle también las gracias a Ricardo Vázquez, quien acaba de hacer un aporte al Tercer Canal y me reportan problemas de señal. No solamente hemos tenido problemas de señal, hemos venido sufriendo un acoso judicial, el Tercer Canal, obviamente por nuestra agenda informativa, que no es la agenda del poder, es la agenda de la voz de los que no tienen voz, es la agenda de la defensa de los derechos humanos, es la agenda de la profundización de la paz. Y estos problemas técnicos a mí me dan mucho que decir, un día sí, un día no, el acoso judicial también ha sido agresivo contra las empresas que hacen parte del Tercer Canal. ya en algún momento, cuando tengamos más pruebas de lo que les estoy diciendo, seguramente lo haremos público, además porque no es nueva en Colombia. La persecución a quien piensa diferente, a los medios alternativos, no es nueva en Colombia. Y ya en su momento habrá o aparecerá algún agente de inteligencia o aparecerá alguien que va a contar, que va a ir a decir qué hay detrás de esto. Ya Colombia ha pasado por eso. Pero volvamos a nuestro tema hoy en el Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Estamos hablando sobre influencers o youtubers al Congreso, como en algún momento se planteó en las redes o una revista planteó el tema. Hemos querido hablar con algunos influenciadores al respecto. Alejo, me preguntan, me preguntan que si ustedes no van al Congreso de la República, ¿qué otras personas podrían estar que llenen el espacio con eso? Que estas listas tienen que estar lideradas por personajes que verdaderamente atraigan una cantidad de votos interesantes que ayude a que, por lo menos si es una lista cerrada, arrastre a varios líderes que estén en la lista. Entonces sirve, viéndolo desde el punto de vista político, porque es la realidad de esto, no nos sirve poner a mucha gente que no la conoce de nadie, liderando la lista, por ejemplo, y que no arrastren votos realmente y quedamos sin nada. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, Gustavo Bolívar creo que sacó más de 100 mil en las elecciones del 2018. Lidera la lista, como ejemplo, diciendo que así sea. Lidera la lista con otra persona que esté seguro. ¿O se está inclinando a una propuesta alternativa de la Colombia humana? Eso hay que decirlo sin tapujos y sin tibiezas, Holman. Totalmente a la izquierda me apoyo irrestricto al proyecto político de Gustavo Petro. Y nada, tenemos que aprender de los errores. Holman, pero yo creo que aquí hay un error de que se tiene que comprometer apoyar para aprobar un paquete legislativo de anticorrupción, otro paquete legislativo ambiental, aprobar el pago por sesión, respaldar irrestrictamente la paz con todos los grupos al margen de la ley, reforma al sistema de salud, luchar por un país con vida social y sobre todo que exista honestidad, voluntad y empatía social. Yo creo que eso sería lo primordial. Ahora, eso en una concepción general, y yo creo que esto sería más bien para los senadores, para las cámaras que luchen por sus regiones, muchos representantes a la cámara se hacen elegir con los votos de esa circunscripción y llegan a Bogotá y se olvidan de sus representados. Así que es importantísimo, por lo menos, por ejemplo, en el caso de los colombianos en el exterior, solamente tienen una curul para más de 4 millones de colombianos que se encuentran hoy por fuera del país. Eso es casi la población de un departamento grande en Colombia. Así que es triste que estos colombianos no estén representando, no sean representados de buena manera. Tenemos ahí a un corrupto, yo lo llamo así directamente, que hizo negocios con los pueblos humanitarios, que nombró a su papá en un consulado, a familiares en consulados, amigos en consulados, que solamente se dedicó a hacer una gestión para lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez en el exterior. Fue el que gestionó esta calle aquí en Miami, la Álvaro Uribe Way. Así que nada, Holman, una última cosa en esta intervención. Yo quiero defender también, si hablando de nombres, porque este es el debate, yo quiero defender la labor de Luis Ernesto Lave, quiero defender la labor de Miguel Ángel del Río y de Augusto Campo. En los últimos dos, unos luchadores, una gran abogada, gran constitucionalista, merece, cielo, merece estar en esa lista. Yo creo que estas tres personas también. Gracias.